Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers Y ahora a continuación les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers Legacy Tarántulas Clase Deluxe Y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver una imagen promocional de este Tarántulas Bueno, y acá podemos verlo en primer plano en su modo robot precisamente Que como sabemos está con una pose batalla Bueno, y acá podemos ver su modo bestia, su modo animal El cual tal como su nombre lo dice es una Tarántula gigante Bueno, y acá podemos ver a este mismo personaje en su modo animal, en su modo bestia Que como yo ya les dije es una Tarántula Bueno, y acá podemos ver a esta persona trabajadora de la Hasbro Explicando a esta figura y comparándola aquí con Blackarachnia Bueno, y aquí también comparándola con... comparando a Tarántulas con Blackarachnia Esta misma persona Bueno, y acá esta misma persona explicando como... La comparación entre estas dos figuras Bueno, y acá podemos ver explicando solamente la figura de Tarántulas Bueno, y acá podemos ver nuevamente explicando como es la figura de Tarántulas En su modo bestia, en su modo animal Bueno, y acá podemos verlo también explicando como es el modo animal de este Tarántulas Bueno, y acá podemos ver como está explicando esta figura, esta misma persona Bueno, y acá podemos ver una comparativa en modo robot con Tarántulas y Blackarachnia Bueno, y acá podemos verla también explicando el modo robot de esta Tarántulas Bueno, podemos ver que sus dos manos son intercambiables por una sierra Y bueno, y esa era toda la imagen que quería mostrarles Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao Bueno, y acá podemos ver que sus dos manos son intercambiables por una sierra